AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS CREANDO FUTURO AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS, SCL, desembarcó recientemente en la localidad bonaerense de General Villegas gracias a la adquisición conjunta de una planta de acopio por parte de los centros cooperativos primarios de Bombal, Chobet, Maggiolo y Villa Eloisa. El predio está emplazado sobre la Ruta Nacional Nº 188 y alcanza las 16 hectáreas. La planta posee una capacidad de almacenaje de 10.000 toneladas, repartidas en cuatro silos de 2.500 toneladas cada uno. A su vez, se cuenta con una tolva de recepción, una plataforma volcadora hidráulica y zaranda, dos norias con una capacidad de 80 toneladas cada una, otra de 120 toneladas, construida en chapa galvanizada, una báscula para camiones de 80 toneladas, un depósito de agroinsumos de 600 metros cuadrados, con tres silos de fertilizantes y oficinas administrativas, entre otras instalaciones. De este modo, Agricultores Federados Argentinos alcanza a una zona de la provincia de Buenos Aires, donde hasta el momento no contaba con presencia física arraigada, para beneficio de los pequeños y medianos productores agropecuarios de General Villegas y su zona de influencia.